¡Qué manchas más difíciles de sarro y óxido! ¡Qué dura mancha! Ahora Silis es la solución contra el sarro. Ponga un chorrito de Silis, deje que su espuma actúe y remueva sarro y óxido. Enfregaderos, lavabos, tinas, coladeras y azulejos. Gracias a su poder eficaz, ahora Silis es la solución.